Gracias por sintonizarnos nuevamente en Actualidad Global. Soy Arturo Enamorado y estamos en la ciudad de la Alcaldía de Medli con el alcalde Roberto Martel. Antes del corte, apreciado alcalde, íbamos a entrar en el programa muy importante que es el programa de los niños. ¿Hace cuánto nació esto? Porque tengo entendido, señor alcalde, que fue un precursor suyo que inició esto. ¿Cuál es la potencia y el porqué de esto? Inicialmente lo hizo el alcalde Jack Moore, que trajo un programa aquí porque había poquitos niños en la ciudad. Y entonces trajo un programa de escolar para enseñar a los niños, para educar a los niños para que puedan tener un mejor futuro. Yo lo que alteré un poquitico es el sistema porque antes estaban en el parque Toby Wilson y yo lo moví dentro de la ciudad de uno porque era más seguro para todos los padres y para recogerle, para los abuelos y todo, era más factible y era más seguro el edificio de la ciudad. El Town Hall que el Toby Wilson. Entonces se trajo para acá. Entonces aparte de eso, yo lo que hice fue alterar el programa en que le estoy dando el iniciativo a los niños para que estudien más. Cuando los niños cogen A nada más, se les da un bono más grande. Cuando los niños cogen A y B, cogen un bono más pequeño. Cuando los niños cogen C y D y F, no cogen nada. Entonces tengo los niños ahora, esforzándose más, aprendiendo más para coger el regalito que les damos cada trimestre. No, mérito, mérito, mérito por esfuerzo. Porque eso fue de la manera que me enseñaron a mí cuando niño y eso me movió a mí, me motivó a mí para hacerlo. Entonces yo estoy haciendo lo mismo con todos los niños míos de la ciudad y entonces lo tengo todo corriendo para coger buenas notas. ¿Actualmente cuántos niños tienen el programa? Tenemos en el programa 40 y pico niños. 40 y pico niños y tengo entendido que según escuché ahora mismo, desde el edificio de la ciudad. De aquí, mi mito. En el municipio de aquí, mi mito, vienen los niños y aquí se estudia en el segundo piso. Tenemos tutors que enseñan a los niños de gratis. Los padres no pagan nada por todo esto que se les da en el tiempo del verano. Se les da paseo a los niños, se les lleva a eventos, se les lleva a Chucky City, se les lleva a muchos lugares a los niños por la actividad. Y entonces les damos comida aquí a los niños en el verano y todo. Los mantenemos activos, los mantenemos haciendo cositas y entonces los padres no se tienen que preocupar porque no pagan absolutamente nada. Si tú chequeas en otra ciudad lo que les cuesta a los padres, pero probamos niños para tenerlos aquí en la after school, vale unos cuantos pesitos. ¿Y esto es solamente de verano o es after school? After school es el año entero. After school, cuando está el tiempo de escuela, que las guabas lo recogen de gratis a los niños, lo traen aquí. Y entonces después en el verano lo recogen de las casas, lo llevan a los eventos y todo. Siempre se tienen los niños activos para que los padres puedan trabajar tranquilamente y están aquí bien educados. Bien enseñados, con churros y todo, te digo. No, y es una labor en la cual yo me dedico también, que soy profesor de maestría universitaria. Una ciudad educada, un pueblo educado y un país educado es un país de progreso. Así que los felicito, señor alcalde, por esto. Es una cosa muy loable. Ojalá que el programa siga continuando y que los padres valoren, sobre todo de otras ciudades que nos miran acá, de que el señor alcalde de este programa, que es por mérito a los niños, si sacan buenas notas, el programa continúa. De esta manera, hay una cosa muy interesante, el transporte en la ciudad de Merli. Estaba entendiendo, señor alcalde, de que definitivamente ustedes quieren hacer como un tren. O sea, explíqueme cómo funciona. Tienen un sistema de trolley. ¿Cómo funciona el transporte en la ciudad de Merli? En la ciudad de Merli, mayormente tenemos el Palmetto Station, que viene del condado aquí. Eventualmente ya han hablado de hacer un sistema de trolley dentro de la ciudad. Me han traído varias propuestas, pero hasta ahora no se ha hecho nada. Pero también han propuesto ahora traer un sistema que vaya de Palmetto Station hasta el Mega Mall, el mall nuevo que van a hacer, ¿me entiendes? Porque todo eso está caminando. Pero puesto en la posición que me puso el gobernador en TPO, ahí el jueves pasado. Para nuestros televidentes, ¿qué significa TPO, señor alcalde? Bueno, ahora me invito, si me matan, no puede. El transporting public opportunity. Tiene que ver con el transporting opportunity que tiene el condado para mover las personas. Entonces ahí, con la directora Aline, se está haciendo un tremendo trabajo en mover en el smart plan que Francis Wallace trajo a la mesa. Y entonces el jueves pasado, el día 30, se pasó el primer sistema, que debe ser que un tren va a ser en Wawa, pero no va a ser la Wawa común y corriente. Va a ser un sistema Wawa Express, que de acuerdo a lo que presentaron ahí, no se tiene en la Florida. Y entonces va a ser un sistema nuevo que se va a traer para conectar directamente al Metro Rail. Quiere decir que debe juntar directamente a Dayland y de ahí entonces siguen a estar downtown. Pues para nuestros televidentes y teleaudiencias, la palabra Wawa, para la gente que no es cubana, como dicen cubano, es autobús, o sea, un bus. Entonces lo quería aclarar un poquito porque tenemos, así como usted es internacional también, Wawa, que es esto de Wawa. Pero ya se enriquecieron en esto. Ahora, es impresionante que me está diciendo que dejó usted a Dayland, de Dayland hasta acá. Ustedes van a cubrir prácticamente todo el sur de la Florida. No necesariamente porque todavía faltan cuatro sistemas más que estamos trabajando en ellos, en el TPO, para poder pasarlo. Ya pasamos el lado del sur, pasamos el lado oeste que el MDX se está haciendo ese también. Pero falta la parte que va yendo hacia la playa, falta la que está yendo hacia el norte, está Broward, que en eso pienso que pronto ya se pase también, alante de ese consejo, para poder lograr transporte para todos los residentes que llevan esperando 30 y pico años, desde que se terminó el Metro Real en 1984, han estado hablando de este tema y no han de lo hecho. Y ya, estando yo puesto ya, llevo un año y pico estando en el sistema ese, ya por lo menos han logrado dos sistemas y siguen empujando y con el apoyo de todos los miembros del comité ahí, que se logren los otros cuatro sistemas lo antes posible, porque el tiempo y el dinero, cada vez que se pasa un año, le cuesta más a los controvidentes, que son los taxpayers, le cuesta más dinero. Si se hubiera hecho hace 32 años, ponte que cada cinco años hubieran hecho el sistema, ya hubiéramos tenido todos los sistemas y ya todo estuviera logrado. Y han pasado 32 años y no han hecho nada. Pero la clave es tener una persona como usted, que se empiece por algún lado y lo empiezan haciendo. Así que eso es lo bueno. Y cómo motiva y su liderazgo y su forma de ser proactivo. Lo importante es unirse a todos los miembros y lograr las cosas, porque uno solo no puede lograrlo. Necesitamos unirlo siempre para las posiciones que lo ponen las personas que votan por uno, para ayudar a la comunidad, para mover las cosas. Tenemos que trabajar en conjunto, como un solo glóbulo, para poder hacer las cosas. Y eso pasó en el último mítin y se logró. Cogimos los votos y se logró eso. Y espero que en la próxima reunión se hagan las otras zonas y se sigan haciendo las zonas que hace falta, para lo que le prometieron los políticos de entonces, que se esté viendo que se está haciendo algo por ellos. Y estoy seguro que con una persona como usted, señor alcalde, lo van a lograr. Ahora una cosa muy importante que ya viene diciembre, o sea, el año ya se nos fue. Parece mentira, pero que ya se fue el año. Y definitivamente, hablando un poquito de lo que es Toys for Thoughts, o el programa que tienen con la Cámara de Comercio y la Ciudad de APA, ¿cómo ayudan? Entiendo que involucran a los marines, o sea, los marinos de Estados Unidos. Todos los años, desde que entré de acá, se está haciendo esto aquí en la ciudad, en conjunto con la Cámara de Comercio, y invitamos a las otras cámaras que vengan también en conjunto, para ayudar a los niños necesitados, especialmente a los militares, que les tenemos que dar gracias día a día por lo que ellos hacen por uno, porque eso no es fácil. Lo que ellos hacen es muy fácil hablarlo, por estar allá afuera en un país que uno no conoce, con armas, con todo, recibiendo balas, tirando tiros. Eso hay que tenerlo en cuenta, lo que se merece, lo que debe hacer el gobierno de los Estados Unidos, para apoyar a esas personas y tenerlos siempre en cuenta. Fantástico. Señor alcalde, definitivamente que los felicito. ¿Algún proyecto final, ya que estamos al final de nuestro programa? Aquí sigo empujando y sigo anunciando que la ciudad de nosotros es la ciudad de más progreso, la ciudad que está haciendo de todo tipo de negocios. Hemos cambiado la zonificación, que no hay límite de altura. Todo eso está pasando, ayer mismito pasamos, para que se puedan hacer apartamentos, se puedan hacer retirement homes y todo en esta ciudad, ya se pasó en el consejo, y todo eso se está logrando, y entonces lo mejor que tiene es que no hay límite de altura. Es decir, que si quiere fabricar 500 pisos, 1,000 pisos, lo puede hacer. Y con Actualidad Global, tampoco usted tiene límite de las veces que quiera participar con nosotros. Así que muchísimas gracias, señor alcalde. Honorable alcalde Roberto Martel. Nos despedimos aquí en Actualidad Global desde la ciudad de Medli, en la alcaldía del despacho del señor alcalde Roberto Martel. Muchísimas gracias por su sintonía. Hasta la próxima.